Hacelo móvil. In Your Face tiene aplicación. Bajalo del Play Store de tu teléfono Android. A tan solo un mes de la salida de The Book of Souls, Iron Maiden ha presentado el videoclip de Speed of Light. El primer corte que en cierta forma sirve como repaso y de manera animada de la historia de el viejo Eddie. Podés ver así y de manera exclusiva lo nuevo de Iron Maiden. Speed of Light lo ves acá en In Your Face. Esto es In Your Face.